Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Cocinando con Quilombo y hoy les voy a enseñar a elaborar una deliciosa receta Pechuga en salsa de lulo acompañada por unas papas al horno en tomillo así que estos son los ingredientes lo primero que vamos a hacer es agregar un poco de aceite en nuestra paila y colocamos la pechuga para que se selle de esta manera esta pechuga ya está alineada con un poco de sal de pimienta al gusto de esta manera la vamos a dejar que se selle de un lado y del otro ahora lo que vamos a proceder es a preparar nuestra salsa de lulo esta es la cantidad de dos lulos dos lulos pequeños si ustedes quieren le pueden colocar si son muchas personas pues le colocan un poco más esta es la cantidad de dos cebollas pequeñas dos cebollas cabezonas pequeñas y esta es panela es la cantidad de dos cucharadas soperas de panela listo, todo lo vamos a poner acá y aquí tenemos medio vaso de agua porque este es un vaso pequeño y lo vamos a llevar a la licuadora listo, esta es la primera licuada en la segunda licuada vamos a agregarle un toque de sal miren una pizquita de sal de esta manera listo y le vamos a poner una pizquita de comino de esta manera y una pizquita de ajos en polvo de esta manera listo y el resto de la panela que nos había quedado y nuevamente a licuado aquí ya están listas nuestras pechugas para que las volteemos miren que hermoso le las volteamos esta es una receta supremamente fácil económica y deliciosa ahora vamos a incorporar la salsa de lulo a mi me gusta la salsa con las semillas ustedes se las pueden retirar como con un colador normal de cocina vamos a revolver y las vamos a tapar y las vamos a dejar que se cocinen durante 15 minutos a fuego medio por favor de esta manera vamos a preparar nuestras papas si ustedes tienen un picador diferente pues lo pueden utilizar yo voy a utilizar el de mi rallador y lo paso así así de esta manera van quedando ahora lo que vamos a hacer es secarlas vamos a quitarles la humedad para que para que nuestras papas queden muy crocantes cuando las cocinemos al horno listo ahora en un molde como este usted lo va a engrasar con un poco de aceite o mantequilla listo que tengan en casa lo vamos a engrasar de esta manera y vamos a utilizar vamos a hacer esto vamos a poner nuestras papas de esta manera así así miren que es una receta muy fácil y el tomillo lo vamos a agregar de esta manera y así le da un sabor diferente ustedes también pueden agregarle un poco de ajo yo le voy a agregar un poquito de sal marina también o también pueden utilizar pedacitos de pimientón mejor dicho pueden dejar volar su imaginación y le agregamos un poquecito de sal marina listo las llevamos al horno por 10 minutos estas papas están súper rápidas este es el resultado final de nuestra deliciosa receta así quedan nuestras papas al horno con tomillo y nuestra pechuga en salsa de lulo espero que les guste recuerden comentar darle me gusta compartir y nos vemos en una próxima receta chao con tomillo con tomillo con tomillo